Aquí, y pese a ser el centro nacional de la pandemia en este momento, la Ciudad de México no está exenta de esos excesos. Son imágenes de ayer en una chelería, como las llaman, una chelería de Tepito, en un lugar donde se vende alcohol, comida, hay música en vivo. Muchos comercios están cerrados, otros, como sea, pueden funcionar. Imágenes de Tepito en semáforo rojo, imágenes, por cierto, de nuestro compañero Carlos Jiménez.